Yo te quiero ver Es tu resplandecer que me conmueve Sigo sin temor hacia adelante Te necesito Señor Son tus palabras que me dan vida Son mi entrada y mi salida Te necesito Señor Y en tu amanecer Yo veo tu luz Y en tus ojos puedo ver tu gloria Cayendo de la cruz Y en tu anochecer Yo veo tu luz Y en tu brillo puedo ver tu gloria Mi Jesús Yo te quiero ver Yo te quiero ver Te quiero ver mi Señor Yo te quiero ver Yo te quiero ver Te quiero ver mi Señor Es tu paz la que me acompaña Al reflejar tu amor por la mañana Te necesito Señor Cuando tú me tocas Me restauras Con tu espíritu Me renuevas Te necesito Señor Y en tu amanecer Yo veo tu luz Y en tus ojos puedo ver tu gloria Cayendo de la cruz Y en tu anochecer Yo veo tu luz Yo veo tu luz Y en tu brillo puedo ver tu gloria Mi Jesús Yo te quiero ver Yo te quiero ver Te quiero ver mi Señor Señor Yo te quiero ver Yo te quiero ver Te quiero ver mi Señor Señor Es tu resplandecer que me conmueve Sigo sin temor hacia adelante Te necesito Señor Son tus palabras que me dan vida Son mi entrada y mi salida Te necesito Señor Y en tu amanecer Yo veo tu luz Y en tus ojos puedo ver tu gloria Cayendo de la cruz Y en tu anochecer Yo veo tu luz Y en tu brillo puedo ver tu gloria Mi Jesús Yo te amo Te necesito No puedo vivir sin ti No, no Yo te amo Te necesito No puedo vivir sin ti Yo te amo Te necesito No puedo vivir sin ti No, no Yo te amo Te necesito No puedo vivir sin ti Agricultor Te doy mi vida Jesús Haz de ella lo que quieras Te entrego mi ser Y todos mis problemas No importa si paso por fuego Solo no me dejarás Tu amor es infinito Sé que aquí tú estarás Mi mente, alma, espíritu, mi físico Todo lo que consiste de este cuerpo Tú tienes control Tengo el favor divino Tu gracia Tu misericordia es para siempre Yeah, tú me completas Al taller del maestro vengo Pues él me curará Sé que el quebrantamiento es necesario Para que yo pueda aprender Amarte más Y para que me llenes De humildad Mientras los días pasan Mis huesos se enderecen Es un proceso doloroso Muchos días llovios Y cualquiera diría Que esto no vale la pena Pero yo solo quiero ver tu rostro Te doy mi vida Jesús Haz de ella lo que quieras Te entrego mi ser Y todos mis problemas No importa si paso por fuego Solo no me dejarás Tu amor es infinito Sé que aquí tú estarás No es una sentencia Sino que es una etapa Por la cual yo tengo que pasar Para poder cumplir mis metas Todos mis sueños, mis deseos Están en tus manos Tú eres señor de señores Por siglos De los siglos Vamos a reinar contigo Pues somos tus hijos Somos linaje escogido Pero para mientras Tengo que someterme Para poder enfrentarme A pruebas más grandes Así que no Quiero alejarme Si significa dejar que tú Moldes mi vida Bajo tu sombra Estaré En eso descanso Sé que ese día vendrá En el cual yo podré Contemplar tu rostro Te doy mi vida Jesús Haz de ella lo que quieras Te entrego mi ser Y todos mis problemas No importa si paso por fuego Solo no me dejarás Tu amor es infinito Sé que aquí tú estarás Y si ses al hombre a tu imagen Creaste el universo Todos los planetas La luna y las estrellas Con ese mismo poder Has hecho que mi vida cambiara Ahora es muy claro Que yo soy barro Y tú el alfarero Fue ese mismo poder Que suavizó Un corazón de acero Duro y frío Como el hielo No había nada Ni nadie que hubiera Tomado el tiempo Para renovarme Gracias te doy Por ese sacrificio Con tu sangre El buen pastor Dejó a su 99 Para ir a buscarme Yo solo Quiero ver tu rostro Te doy mi vida Jesús Haz de ella lo que quieras Te entrego mi ser Y todos mis problemas No importa si paso por fuego Solo no me dejarás Tu amor es infinito Sé que aquí tú estarás Te doy mi vida Jesús Haz de ella lo que quieras Te entrego mi ser Y todos mis problemas No importa si paso por fuego Solo no me dejarás Tu amor es infinito Sé que aquí tú estarás Te doy mi vida Jesús Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó fuego de Dios Agricultor No sé si alguna vez has sentido Como que alguien te toca Y cuando te das vuelta No ves a nadie No, ya date cuenta De lo sucedido Puedes respirar tranquilo Sabiendo que fue el Señor Al levantar las manos Lo que cae es la presencia Y el fuego de Dios Ya te encendió Es lo que pasa Cuando clamas Es inexplicable Cuando pasas por tu vena Ya te intoxicó El pueblo clamó El pueblo clamó Y el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó y vendó El pueblo clamó Y el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí, aquí, aquí cayó En todo mi ser Ya hazlo descender Mi holocausto Ya está en el altar Abre los cielos Déjalo llover Que baje el fuego Déjalo quemar Y si tú dejas que esta llama Entra en tu vida Todo cambiaría Nunca más sería igual No Todos por ahí dirían Que pareces loco Y que te convertiste En un radical Yep Hasta que el momento llegue Cuando todos con el dedo Te comiencen a señalar Es que en ti Corren ríos De agua viva Y en tu ser Ardió un fuego pentecostal El pueblo clamó Y el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó y vendó El pueblo clamó Y el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí, aquí, aquí cayó En todo mi ser Ya hazlo descender Mi holocausto Ya está en el altar Abre los cielos Déjalo llover Que baje el fuego Déjalo quemar Y cuando el Dios clamó A ver con su A 750 Profeta A ser ahí va al Por tres años No se vio Ni una gota de lluvia Y de repente Cayó el agua sal Es que cuando mi Dios Se manifiesta Viene con poder Trae todo su arsenal Yeah Su gloria no es satelital Pero cuando me conecto Recibo toda su señal El pueblo clamó Y el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó Y de todo El pueblo clamó Y el fuego descendió Aquí cayó fuego de Dios Aquí, aquí, aquí cayó En todo mi ser Ya hazlo descender Mi holocausto Ya está en el altar Abre los cielos Déjalo llover Que baje el fuego Déjalo quemar En todo mi ser Ya hazlo descender Mi holocausto Ya está en el altar Abre los cielos Abre los cielos Déjalo llover Que baje el fuego Déjalo quemar Este fue Agricultor Aquí cayó fuego de Dios Esto no va a parar Deja que la llama Arde en ti Aquí cayó fuego de Dios Aquí cayó y te tocó Quiero tocar tus pies Quiero besar tus pies Postrado en adoración A ti Te quiero contemplar A solas en tu altar Mirándote a los ojos Mi Jesús En la morada de tu amor Yo quiero estar Adorándote en la intimidad En la morada de tu amor Yo quiero estar Contemplándote en la intimidad Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Te contemplaré En cada posible momento Aunque se me acabe el aliento Y cese de soplar el viento Pondré mi vista en ti En tu morada Allí estaré atento a tu mirada Mi Dios No hay nada más Que pueda hacer sentir Que mi cuerpo Mi mente Mi espíritu Y todo mi ser Se estén derritiendo Me postro ante ti Con un corazón dispuesto Estoy sediento He cruzado todo el desierto En la morada de tu amor Yo quiero estar Adorándote en la intimidad En la morada de tu amor Yo quiero estar Contemplándote en la intimidad Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Hijo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios ¿Por qué razón Jesús se presentó a sus discípulos a la cuarta vigilia de la noche? ¿Por qué se cumplió en la noche caminando sobre las aguas cuando ellos estaban en una barca siendo azotado por las olas porque el viento era contrario? Mi nombre es Carlos Iglesias, tengo 18 años de edad y desde mis 9 años Jesús ganó mi corazón. Me enamoró completamente de Él y me he dedicado a llevar su mensaje alrededor del mundo, anunciando las buenas nuevas de su amor. En estos 9 años de caminar de su mano, me he dado cuenta que hay momentos difíciles en la vida en las que no podemos ver con claridad. Y Jesús aparece en los momentos más difíciles. La Escritura dice que apareció caminando sobre las aguas a la cuarta vigila de la noche. ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué tuvo que esperar hasta esa hora? ¿Y por qué los discípulos, si no tenían nada que les iluminara, pudieron verlo a tanta distancia en medio del mar? La razón es que Jesús se apareció a ellos en una dimensión mayor. Se apareció en la dimensión del Espíritu. Él irradiaba luz, de manera que todo lo que pudieron ver los discípulos en medio de la oscuridad de la noche era su luz. Es por esa razón que muchas veces Jesús espera hasta el momento más oscuro de tu noche para que tú le puedas ver. Pero sobre todo debemos tener un corazón dispuesto para decirle, Señor, yo te quiero ver. Hoy en día hay tres maneras de vivir ahora, bendecido, prosperado y en victoria. Mis manos están vacías, pero hoy yo la levanto con agradecimiento, traigo este canto. Los cielos cuentan tu gloria, las aves conocen tu voz. Tu amor es infinito, tú eres mi Dios. Yo sé que jamás podré pagar lo que tú has hecho por mí, pero te doy mi corazón. Esta es mi ofrenda, te la entrego, toma mi corazón. Busco tu rostro, es tan glorioso. Servirte es mi deseo, rendirte toda mi adoración. Busco tu rostro, es tan precioso. Esta es mi ofrenda, te la entrego, toma mi corazón. Busco tu rostro, es tan glorioso. Servirte es mi deseo, rendirte toda mi adoración. Busco tu rostro, es tan precioso. Y te seguiré esperando hasta que llegue esa hora, pero para mientras viviré confiando, predicando el evangelio. Y aunque no parezca ser valioso lo que vengo a ofrecerte, alzaré mis ojos a los montes y en tu presencia vengo presente. Mi tiempo, mis horas, mis días, todo lo que digas es tuyo. El aire que respiro habla con un susurro, dejándole saber al mundo que todo el universo Es simplemente un grano de arena, va bajo tu mano. Que dulces tu presencia, oh Señor Jesús. Me postro arrodillado a besar tus pies. Esta es mi ofrenda, te la entrego, toma mi corazón. Busco tu rostro, es tan glorioso. Servirte es mi deseo, rendirte toda mi adoración. Busco tu rostro, es tan precioso. Esta es mi ofrenda, te la entrego, toma mi corazón. Busco tu rostro, es tan glorioso. Servirte es mi deseo, rendirte toda mi adoración. Busco tu rostro, es tan precioso. Esta es mi ofrenda, toma mi ofrenda. Esta es mi ofrenda, toma mi corazón. Esta es mi ofrenda, toma mi ofrenda. Agricultor Con un suspiro recuerdo los momentos que compartimos anoche. Con simplemente haberte sentido en mis brazos. Sé que lo que tenemos, yeah, bajó de los cielos. Claro que es algo sobrenatural. Como dice mi nombre, me hace sentir tan especial. Desde que mis ojos te vieron, yo no soy igual. Por eso le pido a Dios que no te cambie. El olor de tu cabello, la esencia de tu piel, tus ojos tan bellos. El sabor de tus labios me vuelve loco. Por eso es que pienso que Dios Te puso a ti, te puso a ti, te puso a ti en mi camino. Te puso a ti, te puso a ti, te puso a ti en mi destino. No sabía qué es amar, hasta que te encontré. El desprecio me tenía, contra la pared. Era un pez en el mar, atrapado en una red. Caminaba en el desierto, muriéndome de ser. Te puso a ti lo más bello de la naturaleza. Es increíble saber que eres una princesa. Hija de Dios, con un corazón de oro. Escondido estabas, te encontré, eres mi tesoro. Lo pondrás todo, risas, caricias y miles de besos. En tus labios se siente un fuego. Venga, lo que venga, no importa la tormenta. Siempre serás mi reina, mi preciosa muñeca. Cuando te miro en los ojos, siento algo inexplicable. Algo que simplemente no se puede describir. Por eso es que pienso que Dios Te puso a ti, te puso a ti, te puso a ti en mi camino. Te puso a ti, te puso a ti, te puso a ti en mi destino. No sabía qué es amar hasta que te encontré. El desprecio me tenía contra la pared. Era un pez en el mar, atrapado en una red. Caminaba en el desierto, muriéndome de ser. Nunca me imaginé que podría suceder. Que llegaría el momento en que a una mujer le entregaría todo mi ser. Así que toma, toma mi corazón, no lo dejes ir. Si por un momento lo sueltas, dejaría de existir. Y no sabía qué es amar hasta que te encontré. El desprecio me tenía contra la pared. Era un pez en el mar, atrapado en una red. Caminaba en el desierto, muriéndome de ser. Y no sabía qué es amar hasta que te encontré. El desprecio me tenía contra la pared. Era un pez en el mar, atrapado en una red. Caminaba en el desierto, muriéndome de ser. Agricultor. Madre mía, no tengo con qué pagarte. Ya que por nueve meses en tu vientre me llevaste. Y ahora, con este canto quiero agradecerte. Has sido padre y madre una mujer valiente. Un diamante, una flor, la más bella del jardín. Desde niño, tu amor no ha tenido fin. En las horas más oscuras tu calor me ha confortado. Es tu ternura la que siempre me ha cuidado. Agricultor. Admiro cómo te has enfrentado al mundo. Ya que estando embarazada mi padre no dejó. Bueno, él no supo de lo que se perdió. Y hay que darle gloria a Dios. Aquí estamos tú y yo. Y entre los dos seguiremos adelante. Viviendo positivamente en una vida emocionante. Y la verdad es que tu amistad es relevante para mi madre. Tu amor es importante. Se han habido veces cuando no me he dado cuenta. Que lo único que tú has querido es demostrarme cómo hacer lo correcto. Para después no lamentarme. Como joven yo pensé que solo quería regañarme. Y ahora sé que no hay como los consejos de una madre. Y que como hijos somos muy ignorantes. Pero tú, madre, eres lo más lindo que existe. Eres una joya, la más brillante. Madre mía, no tengo con qué pagarte. Ya que por nueve meses en tu vientre me llevaste. Ahora con este canto quiero agradecerte. Has sido padre y madre una mujer valiente. Un diamante, una flor, la más bella del jardín. Desde niño tu amor no ha tenido fin. En las horas más oscuras tu calor me ha confortado. Es tu ternura la que siempre me ha cuidado. Diario, ve algo en ti, extraordinario. Tu día es más que solo un día en el calendario. Son muchas noches de desvelos. Para darme tu consuelo. Y si supieras madre la alegría que me das al verte sonreír. Puedo ver y observar las muchas cualidades. De una gran mujer que en el día de ayer muchas veces hice llorar. No sé cómo, ni cuánto, ni por qué. No sé cuál es la razón de este amor tan fuerte. Lo único que sé es que es inexplicable. Intentar de entenderlo es inalcanzable. Las cosas que haces por mis zonas que me ayudan. Tus besos, tus abrazos son los que me motivan a vivir con pasión. Luchar y alcanzar mis sueños. Sé que Dios tiene algo muy precioso para ti en los cielos. Madre mía, no tengo con qué pagarte. Ya que por nueve meses en tu vientre me llevaste. Ahora con este canto quiero agradecerte. Has sido padre y madre una mujer valiente. Un diamante, una flor, la más bella del jardín. Cuéntete niño, tu amor no ha tenido fin. En las horas más oscuras tu calor me ha confortado. Es tu ternura la que siempre me ha cuidado. El creador del universo me dio una madre tan preciosa. Eres linda y tan hermosa. Mami, mami, a ti te voy a cantar. El creador del universo me dio una madre tan preciosa. Eres linda y tan hermosa. Mami, mami, a ti te voy a cantar. Hoy te vine a decir que tú mereces más que un beso. Por haberme soportado cuando yo era un travieso. En este mundo jamás podré pagar lo que tú has hecho. Es que tus regaños con amor no, no tienen precio. Y aún con fuertes vientos tu amor sopló más recio. Me demostró lo más valioso. En esta vida va a tener mis ojos siempre puestos hacia arriba. Y en este día yo te voy a cantar. Madre mía, no tengo con qué pagarte ya que por nueve meses en tu vientre me llevaste. Ahora con este canto quiero agradecerte. Has sido padre y madre una mujer valiente. Un diamante, una flor, la más bella del jardín. Desde niño tu amor no ha tenido fin. En las horas más oscuras tu calor me ha confortado. Es tu ternura la que siempre me ha cuidado. Madre mía, no tengo con qué pagarte ya que por nueve meses en tu vientre me llevaste. Ahora con este canto quiero agradecerte. Has sido padre y madre una mujer valiente. Un diamante, una flor, la más bella del jardín. Desde niño tu amor no ha tenido fin. En las horas más oscuras tu calor me ha confortado. Es tu ternura la que siempre me ha cuidado. Madre, a ti te voy a cantar. A ti te voy a cantar. A ti te voy a cantar este día, sí. A ti te voy a cantar, hoy. A ti te voy a cantar, sí. Madre, madre, madre. A ti te voy a cantar. Aquí en el motor. A ti te voy a cantar. Ahora sé que quiero es estar en tu presencia para siempre contemplándote. Y quiero ser sincero. No te quiero sentir lejos. Aquí estoy mi Señor Jesús. Quiero vivir para siempre contemplándote. En el transcurso no sentí mi pulso. Quedé sin oxígeno sofocado por un pulpo. Con ocho brazos de terror me atrató. Y mirándome en los ojos me dijo en alta voz prepárate. Te lanzaré a la profundidad del mar. Donde ni el mismo Dios te va a poder salvar. Me sumergió en un inmensa y oscura soledad. Mientras mis pulmones respiraba. Solo la maldad y desde lejos decía va a haber la superficie. Si al menos podría ver que hay que es lo que existe. Más allá donde mi vista no llega a alcanzar. Más allá donde ya no me pueda ahogar. ¿Cómo hago? ¿Dónde iré? ¿Qué precio tengo que pagar? ¿A quién le hablo? ¿Alguien me puede escuchar? No sé cuánto tiempo llevo aquí metido. Oigo ruidos que atormentan todos mis sentidos. Yo ya no tengo miedo. Ahora sé que quiero. Es estar en tu presencia para siempre contemplándote. Quiero ser sincero. No te quiero sentir lejos. Aquí estoy mi señor Jesús. Quiero vivir para siempre contemplándote. Andrés andaba perdido sin rumbo. Metido en mil líos caminando al abismo. Mi vida no tenía sentido. El enemigo se reía. Carcajadas de mí. Mientras moría en una cárcel sin yo poder salir. Mi corazón no respiraba bien. Mis ojos no podían ver como el enemigo destruía mi ser. Y estaba a punto de colgar los guantes. Callar mi arte. Cuando del cielo una luz me limpió como un diamante. Ahora camino con un rumbo fijo. Sabiendo que Jesús salvó mi vida. Y estoy más que agradecido. Estoy comprometido de lleno como un ministro. Sin temor a darle gloria al que me convirtió en su hijo. Pero mi nombre es Jembo D, bro. I'm coming from Colombia. When you see me, you see a warrior who never give up. My hands are in the air, bro. My knees on the floor and my heart belong to Jesus. Me on the end of the world, bro. Jogado en el mar, atrapado sin pelear. Pero Dios conmigo desde un principio tenía un plan. La gente no creía. El diablo se reía. Me tenía en el fondo casi todos los días. Poco a poco me di de cuenta que no estaba solo. La palabra del Señor vale más que el oro. Lloro de la felicidad que siento en el corazón. Por eso es que lo alabo cuando escribo. Ven esta canción. Gracias a Dios. Su nombre lo levanto. Ahora nago con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por esta experiencia. Cada día siento más y más de su presencia. Oye hermano. Él a ti te ama. Te llama. Las enfermedades es sana. Sé que nadie cambia de la noche a la mañana. Pero sé que hay poder en su palabra. Alaba. Yo ya no tengo miedo. Ahora sé que quiero. Es estar en tu presencia. Para siempre contemplándote. Quiero ser sincero. No te quiero sentir lejos. Aquí estoy mi Señor Jesús. Quiero vivir para siempre contemplándote. Weń się. Myślij, że gram raby, hajs, brać, by napchać się nim. By się nachlać i traplać. Tu w piaskach złych świn. Mogą skamlać i par skarz na sam plak, tu mi. Jest nas garstka na kłamstwa i zamykam drzwi. To nie przejaw nienawiści, tylko bardzo mocna prawda. Jeślizia to forsy wyścig, to utonie tu ich tratwa. W końcu wszyscy egoiści zaczną skakać na swe gardła. Kiedy widzą brak korzyści, nie pomogą, nie ma szans, brat. To bolesne, kiedy wszystko tu przekładaś na interes. To jest śmieszne, kiedy w świecie widzisz ciągle tylko siebie. Bóg mnie wkręcił na tę scenę, bym się z braźmi dzielił chlebem. Wypełniam jego pragnienie, rozszerzałem plaszę plemię. To nie jest moim kardiologiem, wyciągnął mnie z tego piekła. Tylko diabeł moim drogiem. W ludziach szukam człowieczeństwa. Czy wyciągam swoje dłonie, by wyrwać dzieciaków z rzadzał. Bóg się wtedy ze mnie ziomek, wierzę, że dobro wyciśla. Si Padre Migo, yo te alabo, si Padre Migo, yo te alabo. A ti te dedico cada verso que yo grabo. Cada rima, cada lila, cada verso. Se lo dedico al dueño del universo. Al creador, al que nunca fue creado. Al creador de lo creado. Poderoso Dios amado, Jehová. Dios todo es poderoso. Maravilloso, misericordioso, grandioso. You inspire every time, I'm not ashamed of the gospel. I scream it out in public. I've been feeling more than lucky. I'm feeling completely blessed. Yes, best. That all the pain inside my chest is completely gone. Ever since I gave my life to Jesus. My heart is no longer broken, no longer broken in pieces, man. En inglés o en español. Aquí lo único que importa es que Cristo tiene el control. Fui sin miedo duro, a Dios yo le creí. Rupesé, me rebelé. Y aún seguimos aquí. Creyendo en Jesucristo, el quien me da la vida. En todos mis problemas ha sido la salida. Me hizo un vencedor, merecedor de victorias. Después donde yo me pare, a él daré la gloria. Mi corazón es todo suyo, él es mi refugio. Servirle para mí es un honor y privilegio. Me rescató del mal, me sacó de donde estaba. Hoy puedo entender todo ese sacrificio. En la cruz tú pagaste, me diste salvación. Me libraste del mal, recibiendo tu perdón. Y no lo niego, esto es lo que ya anhelo. Entraste a mi vida, ha sido mi consuelo. Me levantaste donde estaba, ahora yo vuelto al cielo. Por siempre gritaré que tu amor es verdadero. Cicely. Cicely. Yo ya no tengo miedo. Ahora sé que quiero, es estar en tu presencia. Para siempre, contemplándote. Y quiero ser sincero. No te quiero sentir lejos. Aquí estoy mi Señor Jesús. Quiero vivir para siempre, contemplándote. Así pasaron los años, fueron muchos los daños. Estaba ciego bajo el agua, no podía ver. Hasta que un día me encontré contigo. Tuve un nuevo amanecer. Y fueron muchas las lágrimas, contando las páginas de un capítulo que no podía ver. Hasta que un día me encontré contigo. Tuve un nuevo amanecer. Y solamente por tu poder, y solamente por tu amor. Salí del mar, ahora puedo volar. Agradecido estoy. Y solamente por tu poder, y solamente por tu amor. Salí del mar, ahora puedo volar. Alguien, agradecido estoy. Yo ya no tengo miedo. Ahora sé que quiero, es estar en tu presencia. Para siempre, contemplándote. Y quiero ser sincero. No te quiero sentir lejos. Aquí estoy mi Señor Jesús. Quiero vivir para siempre. Contemplándote. Yo ya no tengo miedo. Agricultor Esto no es solamente una historia Son acontecimientos verdaderos De como Dios, el creador del universo Hecho hombre, vino a esta tierra A redimir a la raza humana Cheque Comenzó en Belén La historia del que vendría a cumplir La profecía del profetiza Y sus padres eran José y la Virgen María Este niño aprendería el trabajo de carpintería Y de temprana edad Él visitaba el templo dándole a todos los adultos un buen ejemplo Todos se maravillaban con las cosas que él decía Pues este niño estaba lleno de mucha sabiduría Los años fueron pasando Y Jesús fue creciendo en gracia con Dios y los hombres Y llegó el día que llegó a Galilea En el Jordán fue bautizado por Juan el Bautista Se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios Descendió sobre él y se oyó una gran voz que decía Hijo amado en ti tengo complacencia Por eso es que ahora sentimos su presencia No importa lo que pase No importa lo que pase Ese día llegará Volaremos en las nubes Jesús su promesa cumplirá Es el Rey y Señor de señores Es el Rey Jesús su promesa cumplirá Jesús su promesa cumplirá Es el Rey y Señor de señores Jesús su promesa cumplirá Jesús su promesa cumplirá Está escrito no solo de pan vivirá el hombre Le dijo el Señor al diablo cuando fue llevado al desierto Él vino a dar buenas nuevas a los pobres Dar vista a los ciegos Sino a sanar a los quebrantados y a liberar a los cautivos Sus discípulos lo seguían los fariseos Lo criticaban porque hasta en el día de reposo a los enfermos él sanaba Con sus parábolas Enseñaba Cómo sembrar las semillas En buena tierra Sobre las aguas él caminaba El Señor Jesús su manto La mujer con flujo de sangre tocó Y cuando Lázaro murió fue cuando Jesús lloró Él sabía que su día iba a llegar También que Pedro tres veces lo iba a negar Sabía que Judas por unas monedas lo iba a entregar Por eso se fue ese maní para orar Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Después de decir eso Jesús fue arrastrado Llevado ante Pilato escarnecido y azotado Sobre su cabeza pusieron una corona de espinas Y va rumbo a la cruz Cargando nuestras penas Y alguien entre los ladrones Jesús fue crucificado Con los clavos enterrados salían sangre de sus manos Después que su costado fue traspasado Llevaron su cuerpo en la tumba para ser sepultado Sabemos que tres días después Él resucitó Sabemos que a la diestra del Padre Él se sentó Pero antes que ascendiera Él nos mandó a predicar el Evangelio Y nos prometió Que Él estaría con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo No importa lo que pase Este día llegará Volaremos en las nubes Jesús su promesa cumplirá Es el Rey y Señor de señores Es el Rey Jesús su promesa cumplirá Es el Rey y Señor de señores Es el Rey Jesús su promesa cumplirá Jesús su promesa cumplirá Jesús su promesa cumplirá Este es un regalito Para Nicaragua Y para todo el mundo Les traigo unos amigos Vámonos Cada vez que te rizo nos vamos Estoy ready Pero yo no hablo del flow Desde lejos Volcanes me gritan los corazoncitos Esperan los lagos Let's go Si me ves desde lejos verás Salmo 23 No me hace falta nada jamás Y me uno con aquellos que comen Un gallo tinto en la ciudad Y en el pueblo Luchando por paz Camelo Pasatelo bueno Con sabor Como el caramelo La vida es más sabrosa Cuando caminamos juntos Buenas, buenas, buenas Malas Vamos a bendecir al pueblo Desde Managua Hasta la costa Suenala Agricultor J-Con El robótico Y Tania Galo Que la oigan por todo tu barrio Todos unidos como un pueblo Seguimos progresando Con Dios a nuestro lado Oh Otra de la vida tan hermosa Que ha sido un regalo Vamos a celebrarlo Ve lo positivo de la vida No te quedes en el que dirán de la gente Siempre viene frente A paso lento pero fuerte La vida es una Hay que vivir el presente Hay momentos buenos Y momentos malos Si tienes de más Comparte hermano Deja el orgullo Apartar lo malo Que en esta fiesta Todos tan invitados Soy positivo Así yo vivo Ya en la calle Pero fino Sin problemas Viendo en alto Confiando en Dios Nunca me atraso Tengo defectos Por montones Y una lista grande de emociones Mucho flow Muchos sabores Termino el verso Regalando amores Todos unidos como un pueblo Seguimos progresando Con Dios a nuestro lado Oh La fruta de la luna Tan hermosa Que ha sido un regalo Vamos a celebrarlo Sin parar Vamos a celebrar A gozar No pares de cantar Las manos hacia arriba Que estamos celebrando Todos unidos como un pueblo Seguimos progresando Seguimos progresando Con Dios a nuestro lado Oh La fruta de la luna Tan hermosa Que ha sido un regalo Vamos a celebrarlo No pares de cantar 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 Yo ya no tengo miedo Ahora sé que quiero Es estar en tu presencia Para siempre Contemplándote Y quiero ser sincero No te quiero sentir lejos Aquí estoy mi Señor Jesús Quiero vivir para siempre Contemplándote En el transcurso no sentí mi pulso Quedé sin oxígeno sofocado por un pulpo Con ocho brazos de terror me atrapó Y mirándome en los ojos me dijo en alta voz Prepárate, te lanzaré a la profundidad del mar Donde ni el mismo Dios te va a poder salvar Me sumergió en una inmensa y oscura soledad Mientras mis pulmones respiraba solo la maldad Y desde lejos decía va a ver la superficie Si al menos podría ver que hay que es lo que existe Más allá donde mi vista no llega a alcanzar Más allá donde ya no me pueda ahogar ¿Cómo hago? ¿Dónde iré? ¿Qué precio tengo que pagar? ¿A quién le hablo? ¿Alguien me puede escuchar? No sé cuánto tiempo llevo aquí metido Oigo ruidos que atormentan todos mis sentidos Yo ya no tengo miedo Ahora sé que quiero Es estar en tu presencia Para siempre contemplándote Y quiero ser sincero No te quiero sentir lejos Aquí estoy mi Señor Jesús Quiero vivir para siempre contemplándote Andrés andaba perdido Sin rumbo metido en mil líos Caminando al abismo Mi vida no tenía sentido El enemigo se reía cargadas de mí Mientras moría en una cárcel sin yo poder salir Mi corazón no respiraba bien Mis ojos no podían ver Cómo el enemigo destruía mi ser Y estaba a punto de colgar los guantes Callar mi arte Cuando del cielo una luz me limpió como un diamante Ahora camino con un rumbo fijo Sabiendo que Jesús salvó mi vida Y estoy más que agradecido Estoy comprometido de lleno como un ministro Sin temor a darle gloria Al que me convirtió en su hijo Mané mi 100 botebron I'm coming from Colombia When you see me to see a warrior Who never give a man Hears are in the air bro My knees on the floor And my mind belong to Jesus Beyond the enough to world bro Jugado en el mar Atrapado sin pelear Pero Dios conmigo Desde un principio tenía un plan La gente no creía El diablo se reía Me tenía en el fondo Casi todos los días Poco a poco Me di de cuenta Que no estaba solo La palabra del Señor Vale más que el oro Lloro De la felicidad Que siento en el corazón Por eso es que lo alabo cuando escribo Ven esta canción Gracias a Dios Su nombre lo levanto Ahora nado con el Espíritu Santo Gloria a Dios Por esta experiencia Cada día siento más y más de su presencia Oye hermano Él a ti te ama Te llama Las enfermedades Él sana Sé que nadie cambia de la noche a la mañana Pero sé que hay poder en su palabra Alaba Yo ya no tengo miedo Ahora sé que quiero Estar en tu presencia Para siempre Contemplándote Y quiero ser sincero No te quiero sentir lejos Aquí estoy mi Señor Jesús Quiero vivir Para siempre Contemplándote Vensiu Myślisz, że gram rach By hajs brać By napchać się nim Myślę nachlać I ta plaść Tu w piaskach Złych świn Mogą skamlać Ci par Skasz na sam plak Tu mi Jest nas garstka Na kłamstwa Ich zamykam drzwi To nie przejaw nienawiści Tylko bardzo mocna prawda Jeśli gra to forsę wyścig To utonie Tu ich tracma W końcu wszyscy egoiści Zaczną skakać na swe gardła Kiedy widzą brak korzyści Nie pomogą Nie ma szans brać To bolesne Kiedy wszystko Tu przekładas na interes To jest śmieszne Kiedy w świecie Widzisz ciągle tylko siebie Bóg mnie wkręcił na tą scenę Wymszy z brać Mi dzielił chlebem Wypełniam jego pragnienie Rozszerzając nasze plemię On jest moim kardiologiem Wyciągnął mnie z tego piekła Tylko diabeł moim krogiem W ludziach szukam człowieczeństwa I wyciągam swoje dłonie By wyrwać dzieciaków z wiek Na ból się wtedy ze mną ziomek Wierzę, że dobro wyciecza Padre amigo, yo te alabo Si, padre amigo, yo te alabo A ti te dedico Cada verso que yo grabo Cada rima, cada lilla, cada verso Se lo dedico al dueño del universo Al creador, al que nunca fue creado Al creador de lo creado Poderoso, Dios amado Jehová Dios todopoderoso Maravilloso Misericordioso Grandioso You inspire every talk I'm not ashamed of the gospel And I scream it out in public I be feeling more than lucky I'm feeling completely blessed Yes, best That all the pain inside my chest Is completely gone Ever since I gave my life to Jesus My heart is no longer broken No longer broken in pieces, man En inglés o en español Aquí lo único que importa es que Cristo tiene el control Y que... Fui sin miedo duro A Dios yo le creí Tropecé, me resbalé Y aún seguimos aquí Creyendo en Jesucristo Es quien me da la vida En todos mis problemas Ha sido la salida Me hizo un vencedor Merecedor de victorias Fue donde yo me pare A él daré la gloria Mi corazón es todo suyo Él es mi refugio Servirle para mí es su honor y privilegio Me rescató del mal Me sacó de donde estaba Hoy puedo entender Todo ese sacrificio En la cruz Tú pagaste Me diste salvación Me libraste del mal Recibiendo tu perdón Y no lo niego Esto es lo que yo anhelo Entraste a mi vida Ha sido mi consuelo Me levantaste donde estaba Ahora yo voy pa'l cielo Por siempre gritaré Que tu amor es verdadero Sicily I know you're thinking That this world is so beautiful Looking at your cuticle Sitting up in your cubicle Now you're trying to say That God is so disputable What's gonna happen When he's not feeling mutable A cracked open sky Looking in the savior's eyes All you did with your life Was trying to build enterprise Despise everything Even your allies This applies to every single person Living in a lie Deception is the worst depiction Of the scripture What's gonna happen When Christ comes in and fix us The Holy Spirit convicts Christ's blood cleanses us That's why God's goodness It leads us to repentance The axe is at the root Watch the tree go through Hope because we submitted to God And we heed the truth See the enemy I thought it was a friend in me Until I realized With Christ a God a born identity Yo ya no tengo miedo Ahora sé que quiero Es estar en tu presencia Para siempre Contemplándote Y quiero ser sincero No te quiero sentir lejos Aquí estoy mi Señor Jesús Quiero vivir para siempre Contemplándote Así pasaron los años Fueron muchos los daños Estaba ciego bajo el agua No podía ver Hasta que un día Me encontré contigo Tuve un nuevo amanecer Y fueron muchas las lágrimas Contando las páginas De un capítulo Que no podía ver Hasta que un día Me encontré contigo Tuve un nuevo amanecer Y solamente por tu poder Y solamente por tu amor Salí del mar Ahora puedo volar Agradecido estoy Y solamente por tu poder Y solamente por tu amor Salí del mar Ahora puedo volar Agradecido estoy Yo ya no tengo miedo Ahora sé que quiero Es estar en tu presencia Para siempre Contemplándote Y quiero ser sincero No te quiero sentir lejos Aquí estoy mi Señor Jesús Quiero vivir para siempre Contemplándote Yo ya no tengo miedo Agricultor Uno, dos, tres Vengo entrando otra vez No hay una forma con que Yo pudiera pagar Lo bueno que Dios ha sido Desde que crecí en el vientre En ese mismo instante La jornada empezó Desde el comienzo El enemigo trató De interferir Para yo no cumplir mi misión Y poco a poco Fue formulando Mientras yo iba creciendo Sin saber que ya la semilla Estaba sembrada Pues En una familia cristiana crecí De la falta de un buen consejo Yo nunca sufrí A la edad de seis años Fue cuando fue inflicto el daño Marcó el resto de mi vida Sin poder yo hacer algo Seguí creciendo Viviendo Un día a la vez Fue creciendo el deseo De cantar con gran interés Aunque vi algo por dentro Que siempre me preguntaba ¿Dónde estaba Dios Cuando alguien robó tu niñez? No quemas y desmayes Porque yo a tu Dios estará Contigo Y aunque no tengas fuerzas Él te restaurará Y volarás Como el águila Uno, dos, tres Vengo entrando otra vez Ni una forma con que Yo pudiera pagar Lo bueno que Dios Ha sido Desde que crecí en el vientre En ese mismo instante La jornada empezó He caminado mil millas A través de valles Y cimas Junto a memorias Que no valen la pena cargar Y si he tenido las ganas De dejarlo ir todo Con el único motivo De no poder recordar Las experiencias Que construyeron el camino Para mi historia Poder relatar Y ayudar al perdido Eso es precisamente La razón por la cual No me doy por vencido Y te digo Que siga adelante mi amigo En lo poco que eres fiel En lo mucho que Dios te pondrá Tus riquezas están en el cielo Y a tu tesoro hallarás Donde quiera que tú vayas Su espíritu estará contigo Y junto a aguas de reposo Él te pastoreará No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Y aunque no tengas fuerzas Él te restaurará Y volarás Como el águila Aunque no lo veo Sé que en él puedo confiar El maestro va conmigo Y tú a mí va a caminar Muy agarrado de su mano Solo no me dejará La victoria ya es mía Sé que en él puedo confiar No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Y aunque no tengas fuerzas Él te restaurará Y volarás Como el águila No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Y aunque no tengas fuerzas Él te restaurará Y volarás Como el águila Agricultor Recordándote Que tú fuiste hecho Y creado con un propósito Para vivir una vida extraordinaria No importa la circunstancia O lo que te haya pasado En tu niñez No importa la circunstancia 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 Gracias por ver el video.